Me dije al DJ que ponga la canción Que me rompe el corazón La del amor de mi vida Lleva aguantándome la respiración Que mierda de situación Que mierda la despedida Puedo besarte pero no desbesarte Yo no puedo soltarte sin abrir mi olería Puedo quererte pero no descararte Porque un amor tan fuerte es como tú no se olvida Quisiera que esta noche no se acabe Quisiera que tu beso se me grabe Si no te vuelvo a ver otra vez Quiero comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Quisiera que estaré Quisiera que estaré Si no te vuelvo a ver otra vez Voy a comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Vienes ni van pero no así Te va a querer pero siempre o casi Como amor de verano madre se te Y la verdad no me sirve Y la verdad no me sirve madre sin ti Por fuera De lo que estoy Y de lo que adentro me Déjame un beso tuyo Mi cadera Que me espera Para conocerlo si no puedo dormir Quisiera que tu beso se me grabe Phila Más